Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, un poco extraño, ¿vale? Pero estoy haciendo el unboxing a la cámara, o probando la cámara mientras veis la cámara, con lo que no puedo enseñar la cámara. La cámara está grabando, con lo que, bueno, estáis viendo la calidad que tiene la cámara. Es una webcam, es la webcam, la Logitech C... No me acuerdo, 900 y algo me parece que era, no me acuerdo justo del serial. Estoy repitiendo este vídeo porque soy un Illuminati. Mañana tendréis el unboxing del Tomb Raider, el Razor de Tomb Raider. Y como soy tal Illuminati, pues supuestamente esta cámara tiene una buena calidad para ser una webcam, por supuesto. No es una cámara de estas súper caras, de esas de reflexo, no sé cómo, no entiendo nada de cámaras, ¿vale? Hay unas cámaras súper buenas, pero esta es una webcam y dentro de lo que cabe, estoy muy contento porque ya veis que la zona de la cámara, la amplitud de la cámara o de la visión se ha ampliado bastante, se ve muy bien, he comparado con los otros vídeos que tengo. Y, bueno, ahora pondré una comparación, mientras estoy hablando, pondré una comparación de los vídeos anteriores de la cámara anterior, ¿no? La C270 me parece. Esta es la, bueno, de Logitech, la gama más alta, ¿vale? Dentro de las webcams. La verdad que tiene muy buena calidad y, bueno, soy tal Illuminati que lo que he hecho es grabar con el OBS, bueno, una introducción, un unboxing como estoy grabando ahora, pero lo he sacado a 720 y encima lo he sacado en AVI y ahora en Sony Vegas no me reconoce en AVI para editar el vídeo. Entonces, bueno, estoy volviendo a grabar todo con tal de que quede lo mejor posible, pero eso sí, mañana, perdonadme, pero el vídeo de Tomb Raider estará a 720. Es una putada, es que soy la hostia, ¿vale? Entonces, acabo de instalar todos estos, los programas, porque formateo el ordenador y se me ha olvidado configurar esa parte, que era la salida del vídeo a 720. Pero bueno, espero que me perdonéis. Esta es la calidad que va a tener la cámara de aquí adelante. La verdad que entre el sonido, que ahora es mucho mejor con este micro del Yeti, y la cámara que se ve muy bien, o yo por lo menos lo veo muy bien y estoy muy contento de tener esta cámara, la verdad. Pues estoy contento de la calidad que va a tener el canal de aquí adelante. Así que nada, vosotros simplemente quiero que en los comentarios me pongáis a ver si se ve mejor. Bueno, evidentemente se ve mejor, eso sí. A ver si os gusta el sonido también. Voy a poner musiquita de fondo, voy a editar un poquito, voy a poner algunas cositas ahí, ¿vale? Voy a editar un poquito los vídeos, a ver si tengo tiempo, ¿vale? Y a ver qué tal sale la cosa, ¿no? A ver qué tal salen los vídeos. Espero que... Quiero intentar profesionalizar un poquito más los vídeos, ¿vale? Es que también se necesita un tipo de recursos, ¿vale? Como esta cámara, pues, que he tenido que comprarme porque se me estropeó la otra. Pues ya estaba obligado a comprarme y no me voy a comprar la otra otra vez porque la calidad era bastante mediocre. Se podía ver, pero era bastante mediocre. Y ahora la verdad que es bastante, bastante superior la calidad, ¿no? Y no sé, me alegro mucho, me alegro mucho porque ya sabéis que llevo muchos, muchos años ya de trayectoria con el canal. Me alegro de poder mejorar la calidad del canal y siempre traeros mejor contenido, ¿no? Pues poquito más, simplemente hoy era para enseñaros la cámara. El otro día os hice un unboxing de Mafia 3 bastante, bastante... Pero bueno, por fin ya tengo la cámara y ya tengo el Tomb Raider. Ya lo siento también por la salida de vídeo de Tomb Raider. Me jode, pero bueno, ¿qué habrá que hacer? Ya está grabado, así que os subiré, os editaré un poquito, os subiré ese unboxing y un poquito más. Nos vemos en un siguiente vídeo, ya sabéis, dar al like y comentar. Un saludito y adiós.